Si les está ocurriendo que a la hora de firmar o mejor dicho de generar la factura electrónica aparece un mensaje y mucha atención que indica documento validado y firmado con éxito el archivo fue recibido, el archivo está pendiente de validación favor ingresar a la opción verificar estado del comprobante dentro de herramienta gratuita ¿Por qué? Porque aún no recibimos la aceptación de Hacienda de que esta factura ya queda como oficial entonces vamos a darle clic en aceptar, vamos a comprobantes electrónicos herramienta gratuita, verificar estado comprobante consultar enviar estas son las facturas que me han estado dando problemas que quise enviar pero dice que está pendiente la respuesta del Ministerio de Hacienda marco aquí, le doy reenviar se realizó el reenvío de dos documentos pero se dio cero documentos con error eso quiere decir que aún no tenemos respuesta de Hacienda es decir, parece que estamos teniendo un problema con el servidor vamos a verificarlo existe una página que se llama APIs Go Meta y en APIs Go Meta.org hay una parte donde está el estatus del servidor del Ministerio de Hacienda esto lo hizo una persona conocedora en la parte de programación por lo que veo y aquí vamos a revisar y ojo esto está teniendo problemas ¿Cuál es mi recomendación en este caso? esperar no queda de otra que esperar a que el servidor del Ministerio de Hacienda pues se normalice ¿Esto puede ocurrir en algún momento? sí, a veces lo he notado a final de mes aclarando que Coding Graph no tiene ninguna relación comercial con el Ministerio de Hacienda somos un canal totalmente privado, independiente pero sacamos contenido sobre estos temas para facilitar el conocimiento en la parte de factura electrónica entonces es importante que lo tomen en cuenta estamos teniendo problemas con la parte del facturador hay que esperar unas horas a que se normalice yo voy a seguir monitoreando aquí y ya cuando esto esté listo podemos regresar al sistema del ATV e intentar reenviar otra vez estos comprobantes y así tener la respuesta de Hacienda recuerden que una factura digital se considera como válida si tiene el PDF, el XML y el XML de aceptación de Hacienda suscríbanse al canal para que estén pendientes en el momento en el que yo saque un video indicando que ya todo volvió a la normalidad Hacienda